Desde la Cámara Paraguaya de Supermercados, explicaron que la suba del combustible no necesariamente significa un aumento de los precios de la canasta básica. Aseguraron que mientras que el proveedor no aumente sus costos, los precios se mantienen en góndolas. El titular de esta agremiación afirmó que algunos proveedores asumen el incremento que les genera la suba del combustible, pero no lo traspasan al producto final. En el gremio esperan que los precios se mantengan debido a que ahora no es conveniente aumentarlos. También explicaron que no solo la pandemia los afecta, sino también los productos que ingresan de contrabando, principalmente desde el territorio argentino. No te olvides que las distintas categorías de productos pesan o dentro de su componente de costos tienen distintos pesos lo que es el combustible, ¿verdad? Sí. Que no es una buena noticia, no es una buena noticia, pero eso no significa que indiscriminadamente van a subir todos los productos, eso quiero dejar en claro. Sí. También te quiero aclarar de que nosotros veremos qué pasa, porque finalmente dependemos de que los proveedores a quienes nosotros les compramos harán esas subas de precios eventuales. Entonces, como te digo, no significa que todo va a subir. Realmente el tipo de cambio argentina y la competitividad que tienen los productos ingresados de contrabando son muy difíciles de competir para los formales. Las diferencias de precios son muy grandes, pero finalmente eso afecta en pérdidas de empleo formales, en pérdidas de competitividad para la formalidad. Y sí, estamos en constante comunicación con el gobierno. Bueno, cabe destacar que esto no es algo nuevo y no es algo de ahora. Esto viene de décadas. Paraguay y la formalidad es rehén del contrabando y la informalidad hace demasiado años. Y bueno, hoy en día el tipo de cambio de Argentina y de Brasil les da todavía una competitividad mayor y hace muy difícil, digamos, de que se pueda competir. Por eso yo creo que los controles deben estar más fuertes que nunca.